Hola a todos y a todas, bienvenidos otro día más a mi canal Empezamos nueva semana y hoy empezamos con un cardio full body Y no solamente vamos a hacer un cardio, sino que también vamos a hacer las 100 sentadillas y los 100 abdominales para juntar en nuestra rutina de esta mañana Así que vamos a darle caña El cardio en sí es un cardio full body, practicamos, bueno, ejercitamos todo el cuerpo Pero es breve, pero súper intenso, ya os digo yo que vais a sudar Yo he acabado con toda la rutina esta, todavía estoy sudando por todas partes Son 20 segundos de ejercicio por 20 segundos de jumping jacks Jumping jacks es el salto este con una sucia hacia arriba al mismo tiempo que abrimos las piernas Vais a ver, vais a flipar, yo ahora mismo lo acabo de hacer y estoy como uff Así que nada, ya me contaréis, lo que sí os voy a pedir, no tenéis equipamiento obviamente Pero si tú tienes por ahí un reloj que te marca las calorías, cosa que yo no lo he puesto en este vídeo Te pido que lo actives antes de hacer esta rutina Y que me dejes en los comentarios cuántas calorías has quemado con esta rutina Así que nada, vamos a darle caña al body y vamos a empezar con nuestra rutina de lunes ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal